La evaluación del dólar, que es necesaria en la Argentina sin cerrar el tipo de cambio, pero cuando es corta y es la única medida y no se toma dentro de un conjunto de medidas que equilibren la economía, provoca un efecto contrario. Es decir, mejora el tipo de cambio, no lo suficiente, que haría falta, pero inmediatamente se traslada a los costos vía los dólares y los valores del contrato con liquidación, o el MET o el NU, que son sobre lo que uno compra. Los costos están elegidos por ese dólar. Entonces, esta multiplicidad de tipos de cambios, una economía con tantos cerrojos, una alta inflación y hacer una devaluación como única medida, o generar más cepo, pero sobre las importaciones acaban de encerrar, las exportaciones de carne por 15 días, es decir, esa trama de regulaciones va trabando cada vez más la economía y al comercio exterior lo va asfixiando. Así que, lejos de generar una mejora, enterrará la situación. Bueno, la que sí.